Ante la grave situación que vive nuestro país, muchos laicos que colaboran en movimientos dentro de la iglesia han notado que su labor en la sociedad no es suficientemente tangible, o bien es muy dispersa. Desde hace algún tiempo, dirigentes de movimientos nacionales, coincidiendo en este diagnóstico, deciden cambiar esta situación, por lo que se crea la asociación Juntos por México. Algunos de ellos conversan con YoInfluyo.com. ¿Qué es y qué busca Juntos por México? Nuestro objetivo fundamental es actuar ad extra de la iglesia en la sociedad civil, para que conjuntamente los 70 movimientos que representamos a muchos millones de católicos organizados en el país, podamos tomar decisiones conjuntas y tratar de cambiar algunas de las cosas que vemos mal y que no nos gustan de lo que está sucediendo en este amado país nuestro. Es un evento, es una agrupación que históricamente busca resolver históricamente muchas de las cosas que no están bien en este país. A Juntos por México lo representan tres movimientos, Escuela de Pastoral, Familia Educadora en la Fe y Orden Franciscana Seglar. Pero se nos explican otros aspectos de su organización propia. En el consenso de todos los movimientos que integramos un segundo órgano directivo de la asociación civil, que se denomina Comisión Central, en el que los tres movimientos que encabezamos este esfuerzo, se suman a los otros 14, que integran distintas comisiones, y encabezan algunos de los bloques en los que está dividida nuestra asociación civil. El bloque de formación, el bloque de acción social, el bloque de medios de comunicación, y un bloque de asociaciones juveniles. Todos los movimientos tenemos de alguna manera, la gran mayoría, tenemos secciones juveniles en esos movimientos. Consideramos que la juventud para la Iglesia no es el futuro de la misma, es el presente. Y juegan un papel decisorio en estos tiempos de crisis social, de crisis de valores, de crisis en todos los sentidos. Es por esto que hemos decidido unirnos en esta asociación civil y programar un evento para el mes de octubre. ¿Qué ofrece este evento convocado por su asociación? Este primer encuentro nacional de Juntos por México será en Puebla, 16, 17 y 18 de octubre. Esto es en el Centro Expositor. La idea es, como ya se dijo, primero reunirnos, reunirnos para festejar, para festejarnos como Iglesia Unida, para mostrarnos la fuerza de todos los movimientos que tenemos en México, pero también para trabajar. La idea es que los movimientos hacemos muchas cosas por nuestro lado, trabajamos fuertemente por nuestro país, desde la oración también, por supuesto, hay movimientos que desde la oración trabajan por México, hay movimientos netamente de acción social, tenemos una gran variedad de carismas, pero a lo que se trata ahora es trabajar unidos, y en este evento va a haber toda una serie de actividades que nos van a llevar a eso, a que los católicos en México realmente proyectemos nuestra fe con el testimonio a través de la acción social y de incidir en toda la agenda nacional. Va a haber pláticas, va a haber una gran expo de asociaciones civiles para que la gente las conozca, asociaciones civiles ya con una experiencia probada por trabajo, por la familia, por la vida, donde los miembros de los movimientos nos podamos insertar en esas asociaciones para estar trabajando y hacer acción social efectiva, porque ciertamente los grupos, como ya mencionamos, hacemos mucha acción social, pero a veces muy dispersa, entonces ahora la vamos a hacer juntos. Vamos a estar caminando desde el centro expositor hasta la Catedral de Puebla, y ahí tendremos una adoración y un concierto también, queremos celebrar nuestra fe, queremos comprometernos con nuestro país en este gran evento, también nos estarán acompañando nuestros obispos. Y tendremos la honrosa presencia del nuncio apostólico que va a ser el favor de clausurar nuestros trabajos como representación de su santidad francesa. Juntos por México ha querido explicar sus objetivos y su oferta en este mes de octubre, no obstante, sus representantes quieren reiterar algo. Te esperamos a ti, eres el más importante, nuestro invitado especial. Te esperamos en Puebla, te esperamos con toda tu familia, va a haber, como ya dijimos, actividades para todos, y vamos a cambiar. Hasta para los niños. Hay áreas infantiles para cuidar a los niños, mientras que los adultos están tomando sus cosas. No faltes hermano, ven, ven, únete, únete a este esfuerzo nacional que estamos convocando en Juntos por México. Te esperamos en Puebla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!